En directo desde el municipio de Labranza Grande, donde se acaba de hacer una reunión con los gobernadores del departamento de Boyacá, Carlos Amaya y de Casanares César Ortizorro, frente a muchos temas importantes para ambas regiones, uno de ellos, la vía, que es un compromiso de ambos gobernadores, la vía Badondo, Labranza Grande, El Morro. Gobernador Amaya, inicialmente, muy buenas noches. Bueno, un saludo especial, muy contentos de estar acá, hemos sostenido aquí en la sala de juntas de la alcaldía del municipio de Labranza Grande, un comité de obra con el contratista, con envías, en cabeza de los dos gobernadores, los alcaldes de la provincia, con salas de Yopal, de los municipios de la provincia de Labranza Grande, y hemos llegado a diputados también de los dos departamentos, y hemos llegado a cinco conclusiones generales. La primera, que los recursos asignados por el INVIA, los 134 mil millones ya contratados, se usarán sólo para pavimento, no se usarán para contenciones de crisis o emergencias o mantenimiento, eso lo haremos con maquinaria de la gobernación, para que la plata que está contratada rinda un pavimento. Lo segundo, que se va a buscar una manera de anticipar las vigencias futuras, es decir, que los recursos que están programados para 10 años, hasta el 2031, se puedan traer lo antes posible para que esta hora pueda ser terminada en el próximo cuatrenio. La tercera conclusión, que una vez superado esa anticipación de vigencias, pensaremos los gobernadores en asignar, de acuerdo al compromiso firmado por el Pacto Bicentenario, que no cumplieron los gobiernos departamentales anteriores, 69 mil millones de pesos, que haremos un acuerdo con el gobernador, también con la vía de Xochas a Camalacabulla. El cuarto compromiso que hemos hecho es que el gobierno nacional buscará recursos adicionales, también para adicionar a los recursos ya existentes, que permitan que la obra se termine completamente en el próximo cuatrenio. Y lo quinto que hicimos, nos comprometimos, es el día 19 de abril, es decir, exactamente en tres meses, poder estar en el municipio de Llopal, en la capital de Casanare, hacerle una mesa de seguimiento a los compromisos firmados el día de hoy. Y hemos acordado también enviarle una carta que ya la firmamos, dirigía a la directora de Corporinoquia, a los gobernadores, los alcaldes, los concejales, sin vías, la veedora, los diputados, dirigían al Corporinoquia, solicitándole que, por favor, autorice el aprovechamiento forestal y la ocupación de cauce para que se puedan pavimentar los tres kilómetros que ya están listos y que tienen recursos. Si Corporinoquia autoriza eso, la próxima semana, en cuatro meses exactamente, esos tres kilómetros estarán pavimentados. Nosotros dependemos de Corporinoquia, hemos hecho una carta que esperamos sea pública y que Corporinoquia entienda que esto no es un favor ni para César ni para Maya, sino para dos departamentos hermanos que necesitan que las vías se mejoren. ¿Se evacuaron todos los temas concernientes a este corredor vial o se continuará evaluación de algún tema en específico en esa reunión que se tendrá mañana con los secretarios de despacho de los 12 departamentos de Casanare y Boyacán en la ciudad de Yopal? Mañana se van a tocar varios temas, no solo el tema de la vía Labranza Grande, sino las demás vías que están dentro del Pacto Bicentenario, los acuerdos que vamos a hacer en materia de regionalización, el respaldo que nos va a brindar Boyacá y no solo Boyacá, sino Meta, Bichada, Arauca, con el proyecto de la URIA, que es un proyecto que le interesa mucho a todos los gobernadores, que hemos hablado de que este proyecto no es un solo proyecto para Casanare, sino que es un proyecto regional, es un proyecto nacional y hoy cuento con el respaldo de mis compañeros gobernadores. Todo lo que tiene que ver con el agua, todos los temas que nos conciernen a tanto a Casanare y a Boyacá. Y a propósito del agua, este tema de la polémica generada en Corporinoquia por la interinidad en la dirección, de qué manera los gobernadores de Boyacá y Casanare pretenden encararlo. ¿También sabemos que hay un bloque con el gobernador de Arauca interesado en que esa interinidad termine? Bueno, nosotros hemos hecho lo que nos dicta la Constitución, hemos respetado los estatutos, la normatividad y estamos haciendo las cosas de manera correcta. Solo esperamos que quien llegue a la corporación sea la persona idónea, una persona que piense en el departamento y que permita que precisamente los grandes programas de desarrollo, los proyectos de desarrollo, pues tengan viabilidad. Vea el problema que tenemos hoy, dos años pidiendo un permiso para poder avanzar en la vía La Branza Grande y no ha sido posible y eso está afectando a dos departamentos hermanos en su desarrollo. Gobernador, a propósito del turismo, que lo acaba de mencionar, ¿qué proyectos de turismo pretenden ustedes desarrollar para poder canalizar más personas y más visitantes a Tantaboyaca como a Casanare? Bueno, muchos. Primero, pues las vías, que sin vías no hay turismo, no hay sector agropecuario, no hay industrialización. Lo primero que tenemos que garantizar es turismo. Lo segundo, seguridad. Quiero contarles que hoy estuve en una reunión con el ministro Velasco donde estamos trabajando en la consecución de unos muy buenos recursos para convertir a Yopal y a otros municipios en Yopal, especialmente en una ciudad inteligente. No solo en materia de seguridad, sino en muchos aspectos. Todo lo que tiene que ver con las cámaras y el centro de monitoreo, pero con última tecnología. Estamos con Marco Tulio, hemos tomado la decisión de que vamos a invertir en el malecón para el municipio de Yopal. Este será un malecón que le va a traer mucho desarrollo al departamento. También el turismo de naturaleza, que hay que hacer unas buenas inversiones, hay que promover más el departamento, hay que mostrar más nuestra cultura. Por cierto, ya estamos trabajando con otras ciudades, bueno, Carlos Amaya, el Joropal Parque en Boyacá, pero la intención es llevarlo a las grandes ciudades del país. Estamos invitados al festival más grande de Rusia para poder llevar nuestro folclor y nuestra cultura. Hay que vender más a Casanare, hay que mostrar nuestra belleza, la calidad de nuestra gente, nuestras bellezas naturales. Ustedes saben que lo que más deja plata en el mundo, lo que más deja recursos es el turismo de naturaleza y Casanare tiene esa ventaja comparativa. ¿Gobernador, continuará el festival de Arraigo Llanera o Casanare Palpita? Claro, lo bueno hay que rescatarlo. Las obras buenas hay que terminarlas. A mí me parece que Casanare Palpita es un muy buen proyecto. Hay que descentralizarlo, considero, hay que llevarlo al sur y al norte de Casanare. Pero ya estamos trabajando también con la Federación de Ganaderos. Ya hicimos una reunión con la señora ministra para crear el complejo ferial. Este va a ser una gran obra de impacto para el departamento, no solo en materia de tener una infraestructura para hacer grandes eventos, sino para todo el tema de ferias, para todo el tema de ganadería, de bancos de maquinaria, temas industriales. Este va a ser uno de los proyectos más importantes para el departamento de Casanare. Gobernadores, la alerta roja emitida por el gobierno nacional en temas de incendios forestales por el fenómeno de Niño está afectando gravemente a Boyacá y Casanare. ¿Se tomarán estrategias conjuntas precisamente para enfrentar esta crisis que vive esta región del país? Así es, mañana estaremos en el Consejo de Gobierno Bidepartamental, estaremos tocando uno de los puntos de gestión del riesgo. En Boyacá, el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo me ha dado concepto favorable para la declaratoria de la calamidad pública. Es probable que el día lunes hagamos ese decreto de declaratoria. Pero mañana la idea es que podamos articular esfuerzos para que podamos, con los organismos de socorro y con los instrumentos que tienen las dos gobernaciones, poder coayudar para que podamos atender este fenómeno del niño tan fuerte que nos golpea al país. Apartándonos un poco del tema, hubo un accidente en la caravana que acompañaba a los gobernadores en la vía El Morro-Labranza Grande. ¿Tienen un parte de las personas que se vieron involucrados? ¿Quiénes fueron las víctimas de este hecho, gobernadores? Bueno, gracias a Dios todos están ilesos, están muy bien. También nos llevamos un sustico, pero gracias a Dios todos están muy bien. El carro en el que yo me estaba desplazando, gracias a Dios me subí en el carro de César para poder desplazarme. Pero bueno, fue un accidente, digamos que no fue complejo. Fue, digamos que pasando una curva, se volcó el carro, pero las tres personas que iban ahí, que era mi conductor, ya está camino a Sogamoso, está digamos estable, no tiene ninguna contusión. Se le van a hacer algunos exámenes para valoraciones y descartar cualquier cosa. El escolta de la Unidad Nacional de Protección está ahí, aquí ya abajo en Yopal, también tranquilo. Y Alejandro, el escolta de César, está bien, ya se desplazó con nosotros. Así que le agradecemos a Dios Todopoderoso, que es bueno y que nos guarda y que están todos bien. Y esta es otra razón más para pavimentar esta vía. Precisamente sobre este tema de la vía y el interés del Gobierno Nacional en que los recursos se encaucen a la vía del Morro, Labranza Grande, Badondo y no a la vía del Cusiana. ¿Eso está definido? ¿El Gobierno ya a ustedes les ha dado carta blanca, digamos así? No es quitarle a la vía del Cusiana para ponerle acá, no. La vía del Cusiana tiene una prioridad estratégica para Casanare y Boyacá, pero es una vía que tenemos que entender que la solución estructural del problema no es de un día para otro. Ahí se han invertido grandes cantidades de recursos, se han caído muchos puentes, ahí hay grandes movimientos en masa, una gran falla, que debe tener una ingeniería de alto detalle y de alto nivel que requiere, digamos, unos estudios y diseños de más detalle. Acá ya tenemos casi todos los estudios y diseños terminados, no hay fallas ni movimientos de masa, de remoción en masa de esas dimensiones. Y lo que queremos con el Gobernador de Casanare y los dos trabajando es darle una alternativa a los habitantes de los dos departamentos, es que no dependamos solo de una vía, que podamos tener una alternativa y que esta vía alternativa pues nos ayuda a mover turismo también. Un poco entre más vías de comunicación tengamos pues es mejor y esta sin duda es una gran posibilidad y una gran oportunidad porque es más fácil comunicar a Sogamoso con Yopal por esta vía que por la transversal del Cusiana, pero las dos vías son importantes y sin duda la prioridad la sigue teniendo la transversal del Cusiana. Claro, y perdón, yo quiero aclarar ahí que nosotros ya hemos hablado con el ministro de la importancia de la vía al Cusiana, es una exigencia que hemos hecho históricamente y que precisamente para eso estamos unidos, pero como lo acaba de aclarar Carlos, es una vía que requiere de alta ingeniería, de grandes recursos y creemos que esta vía alterna nos va a llevar a solucionar algunos temas de movilidad. Entonces, juntas son iguales de importantes, la vía al Cusiana pues es una vía nacional donde haremos todo nuestro esfuerzo para que el gobierno nacional haga las inversiones necesarias. Se viene un problema social con la entrada en operación de peajes tanto en la vía transversal del Cisga, en jurisdicción de Boyacá, en San Luis de Gaceno, como con los peajes que iniciarán a operar en la doble calzada Yopal, Agua Azul. ¿Cómo van a encarar estas problemáticas que pues a nadie le gusta que le toquen el bolsillo, pero que hay que entender que solo con este esfuerzo se pueden arreglar nuestras vidas? Bueno, esa fue una lucha que me di toda la vida como líder cívico, como líder social, como congresista presentando un proyecto de ley para que los peajes en este país, las casetas tengan una distancia mínima de 150 kilómetros. No dejaré de insistir a través de mis compañeros en el Congreso de la República que este proyecto de ley se siga discutiendo, pero los peajes ya son una realidad. No contamos con el apoyo de los dirigentes del momento, nos quedamos solos en esta lucha. Ahora lo que estamos buscando son precios preferenciales para algunos sectores, por ejemplo la educación, para el sector agropecuario. Yo creo que si nos sentamos con invías podemos llegar a grandes acuerdos. De ahí debemos entender que si estos peajes no se ejecutan muchas vidas, no se pudieran terminar ni se les pudiera hacer mantenimiento. Yo también estoy de acuerdo. Hay que garantizar tarifas preferenciales y que los compromisos que se hagan, en el caso de San Luis de Gaceno, de la ANI con la comunidad, se cumplan. Si se cumplen los acuerdos yo creo que podemos todos avanzar y estabilizar el buen funcionamiento de esa vida. Finalmente la agenda de mañana en esta cumbre de gabinetes en la ciudad de Yopal, en la Cámara de Comercio. Bueno, históricamente esto nunca se ha hecho, como históricamente nunca habían llegado dos gobernadores a la raza grande, pero a trabajar, a hablar de los proyectos importantes para nuestras regiones. Mañana será una larga jornada donde los secretarios empezaremos a trabajar de una agenda bidepartamental, como ya lo anunciamos, sobre proyectos de alto impacto para nuestras regiones, las vías, entre esas alcusiana, vía de la abranza grande, los temas que tienen que ver con el agua, el tema del turismo, la agricultura, en fin. A las 8 de la mañana instalamos el consejo y a las 10 esperamos darle una rueda de prensa para conclusiones. Es que está aquí de canta con Walter Silva. No, 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 es que me da pena con el subdirector de LIMBIAS que está esperando, nos viene con nosotros y queremos llevarlo. Claro que sí. ¿Cuál sería el plan B de ustedes en caso de que Corporinoquia no concedan los permisos pertinentes que son necesarios para este proyecto tan importante? Bueno, yo acudiría a los estrados judiciales. Pues nosotros esperamos que Corporinoquia entienda la importancia de esto. Si no, pues usaremos los mecanismos jurídicos que nos da la ley. Aquí se está violando los derechos de la comunidad y no hay razón para demorar ese trámite. Es decir, el permiso ya está dado. ¿Por qué no se firma una resolución cuando ya hay un permiso tramitado con todo el cumplimiento de requisitos? Bueno, vamos a hacer y bueno, que los jueces investiguen qué es lo que está pasando si es que no se llegara el permiso. Pero yo sí convoco a la directora de Corporinoquia por la que votó el delegado del gobernador de Boyacá del gobernador anterior a que por favor le garantice a esta comunidad que pueda tener 3 kilómetros más de pavimento. A mí me parece muy grave, muy grave que hoy el contratista esté listo a pavimentar. Todo esté listo y por un papel que no ha firmado la dirección de Corporinoquia no se puedan pavimentar 3 kilómetros. Me parece lamentable, muy triste. Esperamos que la dirección pueda entrar en razón y entender que es por el bien común y que podamos avanzar. Muchas gracias. Los gobernadores de Casanare y Boyacá, César Ortiz Zorro, Carlos Zambaya, quienes se han reunido acá en esta sala de juntas de la alcaldía municipal, está también el diputado Heider Silva. Heider, balance también desde la asamblea departamental de este encuentro de gobernadores. Pues con mucha expectativa. Afortunadamente tener a los dos gobernadores sentados hablando en el mismo idioma, comprometiendo recursos, también comprometiendo también la palabra del gobierno nacional, pues motiva mucho. Estos pueblos, recordemos la importancia para Yopal, para su fundación del pueblo Labranza Grande. Entonces es muy importante que logremos concretar esto, como lo dijo el gobernador Amaya, en estos cuatro años. Que sea este periodo donde realmente se logre concretar la terminación de esta vía. Diputado, gracias. A usted, Miguel Ángel. Heider Silva, uno de los diputados del departamento de Casanare, que también se ha hecho presente esta noche en la Brasagra. También hay algunos concejales, concejal Leonardo Infante, su lectura de este encuentro bidepartamental. Yo creo que es muy importante para las dos regiones, tanto Boyacá como Casanare, sobre todo que se pueda complementar los compromisos que se hicieron en esta importante mesa, que hoy estén los dos gobernadores aquí sentados, con gran cantidad de alcaldes de Boyacá, sobre todo los que le corresponde a esta importante vía. Yo creo que esto es un gran inicio y los compromisos con el contratista fue de gran ayuda. Ahí estamos los concejales de la capital, pues apoyando esta gran iniciativa. Muy amable, concejal. A usted, por apoyarnos. Esta es la información que originamos desde Labranza Grande. Esta es precisamente la sala de juntas de la alcaldía de Labranza Grande. Ahí está el mosaico de los alcaldes que han pasado por esta administración de este municipio boyacense, fronterizo con el departamento de Casanare. Vamos a tratar de salir por acá, Manuelito, para que la gente, también los seguidores de Prensa Libre Casanare, pues conozcan un poco el ambiente que en este momento se vive acá en la plaza de Labranza Grande, que está precisamente en festividades durante estos días. Hay un compromiso del gobernador de Boyacá y del gobernador de Casanare de hacer un trío con Walter Silva. Estaremos muy pendientes. No, un trío de canciones, por favor. Por, Sandrita, estarán cantando esta noche acá en Labranza Grande durante las festividades. Vamos a salir acá entre la multitud a la plaza de Labranza Grande. Este es el ambiente que se vive a esta hora. Pólvora, cohetes, la fiesta popular de esta bonita, de esta pintoresca población del departamento de Boyacá, Labranza Grande. Información de PrensaLibreCasanare.com. Mañana estaremos muy pendientes, llevándoles la información también de lo que ocurrirá en uno de los auditorios de la Cámara de Comercio de Casanare con el encuentro de los gabinetes departamentales de Boyacá y Casanare para tratar importantes temas de interés regional. Muchas gracias. Continúen con PrensaLibreCasanare.com. Noticias actualizadas minuto a minuto.